Hola Tecnozanáticos, si están en busca de un celular de gama baja, valores de 150, 180 dólares señores, acá les tengo una excelente alternativa y se los voy a explicar en este revisado hablamos de el Xiaomi Redmi S2, vamos con el video cuando hablamos de diseño y materiales utilizados acá no hay mucho de que hablar primero vamos a ver de que en la parte posterior es de plástico, parece metal pero es de plástico y vamos a tener dos líneas en la parte superior e inferior, lo hace mucho más refinado en comparación a otros modelos que usualmente son unas líneas gruesas, es delgado, es liviano y se siente bien en la mano así que más de eso no podemos hablar de este modelo en este segmento viene con el sistema operativo Android 8.1.0 Oreo y encima de ello vamos a tener la interfaz usuario MIUI 9.5 como lo dije en el Xiaomi Redmi Note 5, es cuestión de que uno se acostumbre a la interfaz de todas maneras ha corrido muy bien al momento que yo estaba utilizando el dispositivo vamos a tener también algunos extras, como les dije vamos a poder destinar algunos botones, sean los capacitivos o los botones laterales para que realicen también otras tareas pero en caso de que no lo quieran utilizar no hay problema y en caso de que ustedes descargar el launcher de su preferencia lo van a poder hacer también el sensor de huella dactilar trabaja muy bien, es rápido y muy eficiente como ustedes pueden ver en pantalla así que eso también es otro punto a favor en este terminal de llama baja, wow pantalla 5.99 pulgadas, tecnología IPS LSE con una resolución de 1440 x 720 x 269 ppi y una relación de aspecto 18-9 algo que me gusta es una pantalla en HD+, pero algo que me gusta de Xiaomi es que hacen un buen trabajo en cuanto a pantalla se refiere, siendo una pantalla en HD vamos a ver que es mucho más brillante que en otros dispositivos que manejan pantallas bajo la misma resolución y a la vez vamos a ver que se comporta bien cuando estamos en exteriores no solo apuntando en pantalla, vamos a ver que vamos a poder ver el contenido entonces sí, dentro de todo siendo un celular de bajo valor y un celular de gama baja con una pantalla en HD, Xiaomi también aquí ha hecho un buen trabajo cuando hablamos ya de rendimiento en el uso de aplicaciones el Redmi S2 tiene mucho parecido al Redmi Note 5 en cuanto a especificaciones sobre todo cuando hablamos del procesador que es el mismo el cual con Snapdragon 625 vamos a tener el procesador gráfico Adreno 506 ahora la diferencia va a estar en la memoria RAM como la memoria interna vamos a tener dos opciones, la primera es de 3 GB de memoria RAM con 32 GB de memoria interna expandible que es el caso del celular que tengo yo y van a tener otra opción que es de 4 GB de memoria RAM con 64 GB de memoria interna expandible también ahora hablemos ya directamente del uso de aplicaciones ojo que este terminal es de gama baja no acorde con las especificaciones que ya he mencionado y dentro de todo se ha comportado muy bien he tenido yo la posibilidad de utilizar aplicaciones de buena calidad gráfica o aquellas que requieren de muchos recursos y ha trabajado muy bien he utilizado aplicaciones de contenido media YouTube como también Netflix no he tenido problema aplicaciones de redes sociales navegación he descargado por ejemplo la página del comercio y vamos a ver que hay rapidez en la descarga y también hay fluidez en la navegación ojo que este es un celular de gama baja a un valor menor de los 180 dólares entonces bajo estas especificaciones creo yo que el equipo ha respondido muy bien cámara punto importante sobre todo cuando hablamos de dispositivos de gama baja en el caso de Redmi S2 vamos a tener dos sensores en la parte posterior uno de 12 megapíxeles con apertura f2.2 el otro sensores de 5 megapíxeles contamos con estabilizador de imagen digital un flash en LED y la capacidad de poder grabar video a 1080-30 la cámara frontal es de 16 megapíxeles antes de seguir con los resultados quiero comentarles que me equivoqué yo pensé que este celular no venía con un estabilizador de imagen digital y si lo incluye y es igual al que nosotros encontramos en el Redmi Note 5 que dicho sepas o señores está en sorteo así que ya saben debajo de este video en la descripción también voy a dejar el link del sorteo del Xiaomi Redmi Note 5 buen celular de gama media ahora sigamos con los resultados vamos a ver que durante el día los resultados han sido buenos los colores no se ven saturados se ven colores balanceados las imágenes se ven brillantes realmente me ha gustado como se ha desenvuelto la cámara sobre todo durante el día ahora durante la noche vamos a ver de que hay presencia y iluminación pero lamentablemente vamos a encontrarnos de que las imágenes se ven un poco con ruido areñadas ahí y eso es uno de los puntitos que tal vez podría quejarme de este celular pero ojo no podemos exigir mucho creo que dentro de todos los resultados han sido positivos cuando hablamos de celulares de esta categoría o sea hay presencia y iluminación vamos a poder ver lo que nosotros estamos capturando en ese momento cosa que otros terminales no nos los va a ofrecer luego tenemos la grabación en cuanto a la grabación vamos a ver de que durante el día wow a uno vamos a ver de que el estabilizador trabaja muy bien no me puedo quejar en ese aspecto mejor que en la mayoría de celulares de esta categoría así que eso también nosotros los puntos a favor y durante la noche vamos a ver de que ok no hay mucha iluminación vamos a ver de que se graba de una manera estable no vamos a ver como que se ve en cámara lenta lo que si vamos a ver es que al momento de estar caminando como que pierde el enfoque constantemente es uno de los puntitos que podría quejarme y se ve un poquito de iluminación más que en otros dispositivos entonces definitivo este celular saca la cara no al compararlo con otros terminales inteligentes de cámara baja cuando hablamos de la cámara frontal vamos a ver que los resultados han sido muy semejantes a los del Redmi Note 5 si tenemos el cielo como fondo vamos a ver que hay un desbalance ahí de blanco y si tenemos un fondo oscuro vamos a ver que el resultado va a ser positivo durante la noche vamos a ver que hay iluminación o sea vamos a poder ver al menos mi rostro se va a poder visualizar gracias a que también contamos con un flash en la parte frontal pero también vamos a encontrar que la imagen se ve con un poco de ruido y a la vez una que otra va a salir un poco desenfocada entonces esos son puntos que hay que tomar en cuenta de todas maneras yo sigo diciendo que los resultados son mejores que en otros terminales bajo esta misma categoría otro agregado adicional es el Portrait Mode el modo retrato que ha trabajado muy bien no es que hay un círculo y el resto se desenfoca al momento de capturar la imagen no vamos a ver que corta muy bien la silueta y vamos a poder ver el fondo desenfocado y la parte donde está ya mi rostro y la parte frontal o digamos la mitad del cuerpo pues se va a ver bien entonces en este caso no ya el modo retrato trabaja muy bien en este terminal al igual que en el Redmi Note 5 el parlante en este dispositivo se encuentra en la parte inferior si lo tenemos a full se va a escuchar bien no es un sonido espectacular ni nada especial es un sonido promedio que vamos a encontrar en este dispositivo para mostrarles acá un video hola tecnofanáticos ¿cómo estás? hoy vamos con uno de los videos que más me gustan y es de relojes convencionales en este caso en particular es un modelo de la compañía Seven Fridays Seven Fridays es una empresa que desarrolla relojes de lujo es el Seven Friday Q301 vamos con el video la batería es de 3080 mAh ahora acá estamos hablando de un terminal que viene con el sistema operativo Android 8.1 tenemos acá una pantalla en HD por lo tanto es un equipo que viene ya optimizado de por sí y vamos a ver que en cuanto a la batería con 3080 mAh van a estar de más o sea este celular les va a dar el día sin ningún problema entonces yo sé todo va a depender también del uso que uno le dé pero si le van a dar un uso promedio o un poco más del promedio créanme que no van a tener problemas con este terminal otro de los puntos positivos que vamos a tener y el tiempo de carga va a ser aproximadamente de dos horas o sea no cuenta con carga rápida y vamos a ver que la entrada es micro USB puede ser uno de los puntitos bajos en este dispositivo pero en el fondo pues si ustedes van a tener un celular con una batería que les dé el día sin problema pues van a estar ok ya para finalizar señores no hay pierde con este terminal realmente ustedes han podido ver durante este video que tiene cualquier cantidad de puntos positivos negativos puede ser ok el diseño los materiales es de plástico ok la entrada no es un puerto USB tipo C es micro USB no tiene carga rápida señores acá estamos hablando de un celular a valores inferiores a los 180 dólares es un celular de gama baja el cual ha respondido muy bien ya sea en cuanto a la batería pantalla haciendo un HD muy bien tenemos que podemos utilizar una aplicación de muy buena calidad gráfica ha respondido este dispositivo navegación también contenido media en fin la cámara nos ha dado buenos resultados tiene estabilizador de imagen que realmente estabiliza al momento de grabar cosa que no lo he visto yo en otros dispositivos móviles bajo esta categoría entonces tiene acá entrada para el auricular también en caso de que algunos estén buscando dispositivos con esas especificaciones el parlante digamos es un sonido promedio pero si estamos en una área donde no hay mucho ruido van a estar ok en el fondo bajo este valor esta es una de las mejores alternativas y no es la mejor alternativa que yo personalmente he testeado aquí en Tecno Fanático y es altamente recomendable si buscan un celular de presupuesto bajo y este ha sido mi videito señores de el día de hoy si les ha gustado este video a mi si me ha encantado realmente no se olviden de hacer clic en el leito para arriba si les ha gustado no se olviden de suscribirse a este canal seguirme en las redes sociales facebook twitter instagram mi nombre mi nombre es jose de tecno fanático y nos vemos señores en un próximo video chao chau Gracias.